¿Qué tal, qué tal amigos? Aquí un gran saludo para toda la raza, aquí su compapá el moreno. Pues vamos a tener una misión, ahora se va a grabar unos videos en la playa, unos videos por ahí musicales, pues en el barranco y vamos a llenar esta hielerita de cerveza. Y vamos a ver, lo más seguro que no creo que se la caben. Y lo que vamos a hacer es, terminando el video, pues vamos a regalar la cerveza. Ahí es lo que andan por la calle, vamos a regalarla ahí para el calorcito. Saludos y gracias por acompañarnos, aquí andamos con mi compa Chiquilín. Ánimo mi compa, ¿cómo anda el viejón? Saludos para toda la gente, ahí anda mi hermano Aníbal en chinga, también. Está apoyando todo por ahí, para que todo salga de lo mejor. Para todos ustedes, para que les siga gustando lo que hacemos, que lo hacemos con mucho corazón. Ánimo y aquí seguimos. Aquí vinemos, aquí vinemos. Vamos con rumbo hacia las playas del tambor y al tata. Paramos a comer unos deliciosos tacos que a mí me gustan mucho. Ya se los he mencionado en otro video. Taquitos de guisos. Chiquilín. Taquitos de guisos, ahí andan mi compa Chango, mi compa Rogelio. Aquí andamos. Aquí vamos a... A ver qué tiene por aquí. Viejón. ¿Qué dice Colobada? ¿Qué andamos? Muy gusto todo. ¿De qué tenemos? A ver, miren. Tiene colchina, barba foga, fuego en crema de chipotle, chicharrón de salsa roja, carrito en chile colorado y como está acá. Es todo, ahí nomás. Ahorita vamos a comer para que todo nos salga bien este día. El video que vamos a hacer para que todo esté al 100. Ahorita les aviso cómo están los tacos. Ánimo. Vamos a poner limoncito. Un poco de limón para que esté cajeta, machi. Ese es mi Chango. Buen provecho, chavalones. Buen provecho. Gracias, gracias. Ahí le llevamos, ahí le llevamos, pero miren. Mico. ¿Dónde, mico? Se te olvidó. Échale cebolla. ¿Por qué nadie me va a hacer ahora, mico? Cebollita. Mira, mira nomás. Provecho, mico. Provecho, provecho. Es un taco de cebolla. Cebolla con chicharrón. Con cebolla. Niña Feria. ¿Quién es este? Para ti. Arre. Con cebolla. ¿Por qué? Marán. ¿Qué qué? ¡Suscríbete al canal! Hay que ser que si levanta todo ¡No roba! ¡No roba! ¡Ánimo! Aquí nos paramos a comprar un sombrero aquí al chiquilín Oiga, parece Dick Tracy, oiga, qué bárbaro Miren, mi gente, aquí vamos llegando a Navolato, Sinaloa ¡Cuidado, amigo! Desde Navolato vengo, señores Y aquí es Navolato, Sinaloa Se los presento para la gente que no conoce para estos lados Aquí tenemos la ciudad de Navolato, Sinaloa Bueno, paramos a recargar el tanque A ver, chiquilín, ¿nos irá a cansar? Ojalá, ojalá Todo para refrescar un poquito la sed Porque va a estar bueno el calorcito Ahora un video en la playa Pues decidimos hacerlo Ojalá y les guste Y aquí andamos Haciendo todos los operativos con mis amigos ¿Cuántas chorolas crees que le van a caber? No, si le cae, sí, sí ¿Como cuántas, compa? Si le caben las 50, fácil ¿No son las 50 chorolas? Sí Vamos a ver A ver, mi gente, ¿cabe el chiquilín cuántas? Yo he dicho 30, pero ya me arrepiento Uno dicen que es 30, uno dicen que es 50, otro que es 60 Vamos a ver ¿Usted, mi amigo, cuántas crees? Otra, más de unas 50 ¿Unas 50, no? Pues es que estos chabalones, si saben todos los días, llenan cajuelas Se la dejo sin el plástico, digo, con el cartón, sin el cartón Porque si no, la va a hacer un cochinero Sí ¿Quita el cartón, güey, así? Sí, quita el cartón Aquí en noche, nomás lo va acomodando así Ahora lo va a hacer, güey Ahora va a acercarlo para allá, güey Ahora sí va a caer a ranadita la 454 ¿Cuál es, mi chango? Mira nomás, aquí tenemos al chango Parece que salió de la vecindad del chavo Ya te lleva Ya te lleva Aquí está mi Esgar Mira nomás los pillos que están ahí Ahí vamos, ahí vamos ¿Cuántas crees? ¿Cuántas crees? No, 80 ¿80? Venga, tú ¿Tú, gordo? Sí, sí, 80, 90 ¿Cuántas? 60 60, vamos a ver si es cierto 60 charolas 60 charolas, mi chango ¿Y para qué tantas, mi chango? No, a ver o qué Pues vamos a hacer ahí un video Pues sí, hija Para salir del barraco Y les voy a llegar con frescura a todos Que no haya Que no haya sed Que no haya calor La playa Ahí se mira, ahí se mira Ahí se va llenando Ahí se va llenando la hielera Va a estar bueno el calor, señores Va a estar bueno Supuestamente iba a estar nublado Pero No creo No creo 41 No acaban los 41 Me quedan 4 canos Desde la fiesta Échala Todas Feliz Navidad Ahí va agarrando forma Ahí va agarrando forma ¿Va para acá llega? Sí Doble mi Esgar 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 me va Ya se mira más Una ranadita Muchas gracias Ahí está la orden Con fuerza, Michaco Con fuerza Ahora sí que se haga la machaca Chavales Me levanta No hayan ganas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuál calor! ¡Cuál calor! Bueno, mi Oscar Abajo del bote De arriba, de arriba Naomi, Edgar ¿Eres enamorado de la Gilberta? ¿Cuánto es, amigazo? ¿Y suyo también, mi amigo? ¿Cómo? Es todo, viejo. ¿Cómo se llama usted? Yo, Santos. ¿Cómo? Santos. Santos, ah, pues mucho gusto, Santos. Adiós, ándale, ándale, Dios los bendiga. Ahora sí, traemos ya la hielera llena, mi chiquilín. Está llena, Brasilito. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, qué tal? Mi gente, aquí estamos ya grabando el video. Tras cámaras, ahí está toda la palomilla. Ahí está toda la gente, todo el equipo de Los Saleros del Barranco. Y aquí estamos para que lo chequen todo lo que andamos haciendo. Su amigo Pérez Moreno. Aquí está mi compañero, arriba el sitio. Gran acordeonista, músico y compositor. ¿Se da la buena vuelta o nos vamos a ir una vez? ¿Se da la vuelta? 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 Aquí seguimos, aquí seguimos, ya mi Mayito le acaba de picar ¿Qué le pico? Un bitache Un bitache Mientras no le pique otra cosa Un alacrán No, no, un alacrán no me hacen O ya ves que está peligrosa la cosa Aquí andamos, aquí andamos, todo el staff De los aneles barrancos Ahí anda la gente bañándose A gusto en la playa Lo está haciendo Meidecito a gusto Y aquí andamos, aquí andamos Batallando También con el sol Porque aquí tenemos por aquí Los tipo burros, les digo yo Es donde cuando no nos encontramos Las canciones que son nuevas Aquí aparecen las letras Comandadas por todos los trabajos que se hacen Cuando realizamos Un video musical Miren nomás que chulada El mar Aquí andamos Por el lado De las costas Del tambor Sinaloa Enseguida de Altata Cabolato Sinaloa Y aquí andamos Continuamos Con más El que la ve Me enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita El que la ve Se enamora ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Mi cariño de amor, ay ay, qué linda lo he visto yo. Bueno, pues ya terminamos. Por ahí las grabaciones, los musicales. Miren nomás, qué chula de tarde, chavalones, qué bárbaro. No más, ahí nomás lo que tenemos por acá en nuestro bello estado de Sinaloa. Y continuamos, vamos a seguirle para adelante, gracias por el apoyo. Y aquí andamos al tiro, chavalones, esperen por ahí los videos, los próximos videos. El soldado, soldado de Wuhan. Y en estos tiempos, por ahí los dos temas que grabamos del barranco, ya están por ahí. Todos levantando ya todo lo que se ocupó. Muchas gracias por el apoyo, ánimo y saludos. Gracias por ver el video.